Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Hoy os voy a enseñar a cómo decir te quiero a esa persona especial sin utilizar esas palabras. Veamos primero un ejemplo y luego os cuento cómo hacer el vuestro. Tú eres una persona especial y te llevo en mi corazón siempre, a cada momento, cada día. Contigo me siento capaz de cualquier cosa y yo antes no creía en mí, al menos no de esta manera. Tú me has enseñado que tengo la fuerza suficiente para superar todos los problemas, para encontrar soluciones, para volar lo más alto que pueda. Tú me has enseñado que los sueños con perseverancia se hacen realidad. Tú me has dado alas para volar y por eso te lo agradezco y te llevo aquí en mi corazón siempre, cada día, a cada momento y escucho tu voz aquí en mi pensamiento y me calma y me hace sonreír con cara de tonto. Eso es porque me he enamorado y así voy sonriendo por la calle sabiendo que soy capaz de todo porque tú crees en mí y me has hecho creer en mí mismo. Gracias por estar en mi vida y gracias por enseñarme tanto. Suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. Pues este es el ejemplo y has podido comprobar que no digo en ningún momento te quiero. Es importante no decirlo para marcar la diferencia, para no ser como todos, para ser diferente, pero sin dejar de ser tú. ¿Cómo construimos este mensaje? Lo primero escribir una lista de por qué amamos a esa persona. ¿Qué tiene de especial? Responde a esa pregunta. ¿Por qué amo a esta persona? Y lo escribes y creas una lista. Porque es especial, por su sentido del humor, porque a su lado yo me siento bien, porque me gusta cómo me mira, porque me trata bien, porque me hace reír, porque me hace sentirme capaz de todo. No sé, busca tus respuestas. Esto es algo muy personal. Una vez tengamos esas respuestas hay que escribir la historia y que sea algo bonito. No hace falta que sea una poesía, puede ser un mensaje corto o una carta. Veamos con el ejemplo que yo he hecho. ¿Por qué amo a esa persona? Porque me hace sentir que soy capaz de todo, porque me hace sentir bien, porque me hace crecer como persona. Por eso yo amo a esa persona. Es especial para mí, no he conocido a nadie igual. Aparte me gusta, también, su mirada, su voz, su pelo, cómo camina. Eso es muy importante porque todo eso forma parte de la historia. Ahora piensa, ¿cómo puedo convertir esas respuestas en algo hermoso? ¿Has visto el ejemplo? Y aquí te voy a poner otro. ¿Por qué amo a esa persona? Porque me hace sentir bien y porque me hace sentir capaz de todo. Veamos un ejemplo con estas dos respuestas. Tú eres una persona especial y vives en mi corazón. Porque contigo siento que soy capaz de todo. Capaz de escalar la montaña más alta, de superar todos los obstáculos. Contigo siento que ningún problema es demasiado grande. A tu lado soy capaz de superarlo todo. Y todo eso es por ti. Porque crees en mí y así me lo haces ver. Y sabes, una cosa, se contagia. Ahora yo también creo en mí. Y por eso vive siempre en mi corazón. Sé que esto puede ser un poco complicado al principio, pero es cuestión de práctica. Simplemente pon en palabras bonitas esas respuestas que has escrito. ¿Por qué amas a esa persona? Después de eso, puedes terminar la carta diciéndole un te quiero. Pero no hace falta. Ya con todas esas explicaciones ya se lo has dicho. ¿Qué más tienes que añadir ahí? Un beso. Eso sería terminar con un final perfecto. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, suscríbete al canal para tener cada día vídeos de amor, bonitos, románticos, cartas, mensajes que puedes enviar a tu pareja, que puedes enviar a esa persona que te gusta, que puedes enviar a quien tú quieras. Gracias y hasta el próximo vídeo. Gracias.